Muy buenas, maravillosas y fantásticas tardes. ¡Qué bien! ¡Qué día más maravilloso! Era un día que no pensamos que se iba a producir hasta dentro de 10, por lo menos. Por lo menos. ¿Pero qué pasa? Que hay mucha gente diciendo ¡Ay! Bitcoin se ha hundido. Incluso hay noticias de que se ha hundido Bitcoin. Lo que yo no sé es lo que vais a hacer cuando Bitcoin caiga de verdad. Que lo llevo diciendo mucho tiempo. Cuando caiga de verdad, no sé de qué pep vais a cojear. Lo digo porque ha habido comentarios, ha habido mensajes. Ha habido de todo. De todo, para todos los colores, para todos los gustos. A ver. Estamos en un momento de mercado con mucha tensión. Hay muchos nervios en el mercado por el tema de la aprobación de los ETFs. La chorrada está en el informe bajista, que ahora veremos algo muy por encima. Muy por encima, porque no creo que sea algo importante. Lo importante es la falta de seriedad que todavía acucia a este mercado. Y es uno de los grandes problemas que tiene. Bueno, pues la gente entra rápido en pánico. ¿Por qué? Porque había un apalancamiento tremendo. Ya vimos en esta última subida cómo se liquidaron muchos cortos. Ahora se han liquidado muchos largos. Y eso es maravilloso. Es fantástico. Una limpieza de este tipo era lo que hacía falta. ¿Para qué? Para poder terminar el camino ascendente que llevamos. ¿Es lógica la subida que podamos tener o que pueda haber más allá de la línea de tendencia alcista o subidista o ascendente que nos hace de resistencia? O sea, yo creo que no. O sea, eso no es una subida lógica. No tiene ningún sentido. ¿Vale? A pesar de que proyectemos a 48 o a 52.000. Ahora bien, esto no quiere decir que no se pueda producir. Evidentemente, claro que sí. Y más después de las liquidaciones que hemos tenido ahora, que son geniales. O sea, yo las compras que se han hecho, ya las vamos a ver, las diferencias entre unos sitios y otros. Porque mucha gente dice, joder, ¿cómo cojo un este dentro de las compras en 40? Si yo no he llegado ahí. Si no hemos llegado ni a 40, 500. Ay, amigo, pero es que yo sí he llegado a 39 y pico. Y sí lo tenía medido. Ahora vamos a ver por qué. También que creo que eso os interesa bastante. ¿Vale? Pero bueno, al final, es una cuestión de estudio, es una cuestión de ver. Ha habido tropezones de este tipo. Llevo muchos días, y los que seguís el canal de forma continua lo habréis visto, diciendo que bajo mi riesgo en trading. Porque la volatilidad está servida. Cualquier tontería hace, esto es como cuando tenemos en agosto o en julio, los campos súper secos y una pequeña chispa de ¡puf! Y lía la de Dios. La lía parda. Pues aquí pasa igual. Una pequeña chispita de unos subnormales haciendo unas presuposiciones. Vaya usted a saber si no encargado por quien sea. ¿Vale? Pues genera algo así. Y hay gente que dice, no, no ha sido eso, ha sido otra cosa. Sí, ha sido eso. Sí, hace falta muy, muy poquito con la tensión que hay en este momento en el mercado. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que según se apruebe, se va a ir todo el mercado para abajo. Y yo no lo creo. ¿Por qué? Porque la última vez que hubo una noticia de que se había aprobado, recordar, se había aprobado el ETF y de repente dice Bitcoin, ¡buah! Se ha ido disparado. Luego cuando dijeron no, ¡pum! Para abajo. Hay por ahí algún meme de mucha gente que dice, ¡ah! Ha pasado algo así, ¡ah! No puedo hacer algo, ¡uh! Pues eso. Eso es lo que pasó con Bitcoin. Con el ETF. Entonces, creo que es lo mismo, exactamente lo mismo que va a pasar. Se aprobó la Bitcoin. Venga, los especuladores, los gordos, aprovecharán ese movimiento, intentaremos aprovecharlo nosotros, como decía aquel, ¿no? Hace un rato está escuchando algo parecido, como hace Burger King. Es decir, McDonald's se gasta un montón de pasta, ¿no? Como le pasa a los grandes especuladores, se gasta mucha pasta en, bueno, pues sus movimientos, sus especialistas, todo. Pues nosotros vamos a ser como Burger King. McDonald's se lo gasta en, en, sabe dónde posicionarse y luego llega Burger King y le pone un restaurante al lado. ¿No? Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo que McDonald's, que Burger King. Es decir, vamos a ver qué hace esta gente y nosotros vamos a pegarnos a su culo, pues para intentar adivinar ese movimiento y ganar ese beneficio. Ya está, es la, esas, en estos movimientos es la única forma de hacerlo. Que luego hay movimientos que por técnico son maravillosos, que se cumplen muy bien, que por, pero hay veces que no, por el, ya estamos, estamos en puntos que el técnico es relativamente fiable, ha funcionado a la perfección como soporte, pero era un soporte que estaba ahí, había un mogollón de compras, han entrado, gracias a Dios. Así que, oye, bien, que nos vamos más abajo, hay una rista hasta los 32.000 importante, o sea que ahí, maravilloso. Pero yo, ahora mismo, perdonadme, pero lo dudo. En fin, lo primero fundamental es tener fe en nosotros mismos, ¿vale? En nuestras posibilidades. Crear un proyecto. A partir de ese proyecto, bueno, pues, intentarse los mejores en ello. Como puede pasar con el trading, te puede pasar con Bitcoin, te puede pasar con algunas altcoins, te puede pasar con blockchain, te puede pasar en el stock market, ¿vale? O sea que, pero al final lo que tienes que hacer es comprometerte. Sácalo adelante. Sácalo. Mucha gente critica a unos, a otros, a demás, a otros, a mí mismo, casi todos los días, ¿no? Me da igual. ¿Por qué? Porque yo sí estoy comprometido con mi proyecto. Estoy comprometido con mi escuela, con mis alumnos, con blockchain, Bitcoin, bla, 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 bla. Márcate tus metas, comprometete, ya, estén en cuenta que eso es como quererte a ti mismo. Y quererte a ti mismo, como decía Oscar Wilde, es el comienzo de una aventura que va a durar toda tu vida. Así que, comenzamos. Bueno, 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 pues ahí tenemos ese informe bajista, ¿no? Del ETF que asusta al mercado, pero bueno, los analistas dicen que es poco probable que se niegue los analistas y los notanalistas. Yo creo que nos falta ser muy analista para eso. ¿Por qué? Rivalidad, reuniones, un montón de cosas. Hay algún ETF que sí es posible que se retrase, ¿vale? Yo creo que eso es bastante probable. ¿Por qué? Pues porque, por eso, por competencia, la rivalidad que se ha intensificado por la aprobación del ETF en el spot de Bitcoin. Mira, yo voy a hacer una simple, una cosa muy sencilla. ¿Quién es Fidelity? ¿Quién es BlackRock? ¿Quién es toda esta gente que deben de ser unos indocumentados, ¿no? Que no se enteran. Toda esta gente que ya ha lanzado publicidad en la televisión estadounidense, en Internet, en todos los sitios, sobre los ETFs. Deben ser una panda de pringados. Digo yo, porque para que un subnormal haga un informe y el mercado por eso caiga, esta gente está muy perdida, entonces, ¿vale? Ya están compitiendo, antes de salir, en las comisiones que van a hacer, que van a tener por la custodia, ¿vale? Las comisiones. ¡Ostras! Pero deben de ser muy tontos, estos grandes fondos que controlan el mundo, para hacer eso. Porque, oye, hay un tío muy listo que saca una noticia supuesta y el mercado se hunde. Bueno, se hunde. Tiene un pequeño retroceso, ya está. Entonces, de verdad, tener en cuenta esas cosas a la hora de valorar si ahora hago esto o hago lo otro. ¿Por qué lo digo también? Porque hay mucha gente que enseguida, vendo, no sé qué, no sé cuánto, tal. De verdad, relajaros. Hay movimientos así que posiblemente se recuperen en nube. Ojalá no, ¿eh? Eso ya sé que soy un partidario de bajar a la línea de tendencia, pero a la que tenemos abajo. ¿Vale? A la parte baja del canal. Pero, como no creo que Bitcoin vaya a hacer lo que yo quiera, sino lo que él quiera. Y lo que el mercado diga, ese gran hermano que es el mercado, que es un ser vivo. ¿Vale? En fin, aumentan los scams en Solana. Mucho ojo, ¿vale? Los que estéis en la red de Solana haciendo cosillas. Que yo sé que hay mucha gente interactuando con dApps en Solana. Pues cuidado con los scams que sustituyen cositas. Y bueno, respecto a algún ETF que pueda no estar al día. Pues ya sabemos que MicroStrategy, todas estas cosas que tenía Michael Saylor pendientes. Bueno, pues toda la historia que ha llevado. Y que al final le dijeron que sí, que tenía razón. Que no le tenían que haber denegado el ETF. Pues resulta que ahora tiene un par de pequeños problemillas también por ahí. No me refiero solamente a los del ETF, sino a un problemilla de presentación. A lo mejor es uno de los que efectivamente no se aprueba en enero. O sea, una gran noticia. ¿Por qué? Porque se está desinvirtiendo no mucha gente. Sino el mismo también. Ya sabemos que Catibut, ya sabemos que toda esta gente se ha ido desinvirtiendo. Y el mismo también. Bien, están dejando MicroStrategy un poquito a chúbelas. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Vamos a ver qué pasa. En fin, a pesar de eso, tienen máximos en las acciones. Así que bueno, pues. Pero bueno, ya veremos a ver si ese fondo de MicroStrategy sale adelante o no. O no. Bien, ¿qué pasa en el mercado? ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, vamos a ver una cosa. Bueno, el S&P 500 ya sabemos que está de retroceso, de mala gana, intentando ir para atrás. Y vamos a enseñar una cosa. Bueno, ahora vemos esta. Primero quiero... ¿Dónde tengo yo? Dije, tengo aquí un lío de ventanas que no es mi medio normal. Creo que es esta, ¿no? ¿Cómo? Sí. Cartera, ¿vale? Cuando una cartera es equilibrada, a pesar de los pesares, ha habido algoins que han caído una auténtica barbaridad, ¿vale? Que siguen cayendo. Bueno, pues estamos en beneficios, señores. Estamos en beneficios y sin haber comprado toda la cartera, ¿vale? Fijaros que todavía tenemos algo más de un tercio de la cartera por comprar. Aún así estamos en beneficios. ¿Qué queréis? No juguéis, de verdad. Yo os lo digo. Porque como juegáis a ser Dios, con compro, vendo, vendo, compro, cuando tienen un objetivo, vas a acabar perdiendo. Acuérdate lo que te digo. Bien, también me da igual, ¿eh? Que yo sigo lo mío. Simplemente os lo digo porque he habido mucha ansiedad en algunos mensajes y de verdad que creo que hay que parar, hay que respirar. Esto yo ya lo he vivido. Entonces, de verdad, que los errores de los demás son gratis. Yo por eso muchas veces os los cuento, os los publico, os los digo. En fin, hay a cada uno. Bien, dicho esto, esto es Bitcoin contra el dólar en Kraken. 39.000, bueno, el mínimo ha sido exactamente el low 39.501. Importante no hacer cifras redondas, recordarlo, ¿vale? 39.501. Hemos comprado muy, muy, muy bien en Kraken. Claro, evidentemente, si tú estabas en Binance, en alguno de estos, pues, tachán, lo que hemos visto esta mañana, hemos dicho, dos zonas, zona de rebote, la que se había probado una vez y la segunda con la noticia se nos ha venido abajo. ¿Dónde ha llegado? Justo que he dicho esta mañana, ¿cuál es el soporte que tiene Bitcoin en la zona en el corto plazo? Tacatás. Clavado. Más clavado, imposible. Ha venido, lo ha probado y fijaros la vela de 4 horas con qué potencia rasca, ha rebotado. Bastante volumen, muy bien, muy por encima, fijaros, ¿eh? Del volumen de toda la zona. Prácticamente nos tenemos que remontar a octubre. ¿Vale? A esta subida del lunes 23 de octubre. Tela, ¿eh? Tela, ha llovido un poco. Hasta entonces nos tenemos que venir para ver ese volumen en una vela de 4 horas. Eso es muy bueno. Esto es muy bueno. Alguien ha estado ahí muy atento y ha dicho, lo quiero para mí, a ti que te den. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo sigue el volumen, que de momento no está mal, tampoco es una barbaridad, pero fijaros que la primera vela ha sido muy catastrófica, muy de mucho, qué miedo tengo, me he cagado, vivo, ¿vale? La segunda ha sido de recuperación. Y la tercera, para ser muy similar a, bueno, a la primera en volumen, ¿vale? A la anterior, está el volumen mucho más concentrado. Es decir, ya la cosa está empezando a decir, no, quizás deberemos... Yo pienso, creo, creo mi humilde opinión, que todavía podemos bajar un poquito más. ¿Hasta dónde? Claro, la cuestión es decir, ¿hasta dónde podemos bajar? Bueno, mira, vamos a verlo aquí en Kraken, que yo creo que se ve bastante bien, bastante bien, para que luego no me digáis que no me enseñes... Bueno, toma, venga. Fijaros, esta línea de tendencia, con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques clavaditos, pim, pam, pum, pum. Creo que es una línea de tendencia lo suficientemente guay para ponerla. A mí me suelen gustar también los cuerpos, bastante, pero bueno, de momento, como tenemos aquí mechas y cuerpos de referencia, pues tendríamos que venirnos desde aquí, ahí y ahí, ¿vale? Prácticamente son paralelas, cuerpos, 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 cuerpos. Bien, prácticamente son paralelas, con lo cual tampoco está nada mal. Ahora, vemos el RSI. Taca, 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 lo rompimos, lo hicimos de barbaridades, muy majes, y se nos ha venido justo a parar ahí. Qué curioso, ¿eh? Si al final podemos perderlo un poquito y recuperarlo, si al final lo perdemos y no volvemos a probar 50, la caída será para venir a cerrar la mecha. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. A lo mejor él no llega tan abajo y nos quedamos con los cuerpos en la zona de los 46. Hablo de Kraken. ¿Vale? Porque, bueno, es con donde yo hago mi spot. Ahora, si nos vamos a Binance, ¿vale? Y hacemos un término medio, podemos pensar que esa línea de tendencia, que vendría a ser esta, ¿vale? Aproximadamente, bueno, pues nos lleva a la zona de los 41.650, y por debajo, por la zona de mínimos, nos podría llevar a los 40.300. Bueno, yo seguiría confiando en los 40.750, ¿vale? Más o menos. ¿Diferencia entre exchanges? Hay muchas. Alguien preguntaba, oye, ¿por qué tenéis tantos exchanges y qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Hay varias. Una de ellas es si tu tía tiene acceso a ver tus datos o no. Otra es dónde está localizado. Otra es la antigüedad que tenga el exchange y qué experiencia y seguridad tiene. Ahora, razones para tener diferentes. La primera, yo creo que más importante, diversificar. Donde tengas tu dinerito. Uno. Dos. No caer en la tentación. ¿Qué es no caer en la tentación? Cuando estoy haciendo futuros, no tener el spot en el mismo exchange de futuros. ¿Por qué? Porque cuando la cago en futuros, me caigo en la tentación de utilizar el spot para eso. Y eso, no. Caca. Buah. ¿Vale? Eso no se debe hacer jamás. Al revés, los beneficios que salen aquí pueden ir a alimentar nuestro spot y alimentar nuestro hall. Es lo que deben de hacer. Como lo hagamos al revés, es una traga perras que continuamente en los futuros están tragando tu cartera. Y al final te quedas a chubelas. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, bueno. Si os fijáis, ya ha habido varios exchanges que han sido hackeados de los nuevos. De los antiguos, bueno, de momento parece que van aguantando. Cuando llegue el mercado bajista, ya veréis cuántos exchanges van a caer. Ya ha pasado. En todos los mercados bajistas pasa. Caen varios exchanges. No, es que este exchange nuevo me ofrece no sé qué. ¿Vale? Tú mismo. Cada uno con su organismo. Bueno, 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 bueno. Parece que entran nuevas compridas. Vale, 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 vale. Vale, bien. De momento, la situación es así. Sigue siendo la misma. Es decir, tenemos un soporte muy bueno. Ahí. Order. Completado. Se acaba. Otra cumplita. Oye, maravilloso. Bueno, lo dicho, ¿vale? De momento que creo que el histerismo y tal, sin perder la zona de 40, no tiene, vamos, histerismo no tiene sentido nunca, ¿vale? Pero mucho menos en estos lares, que es una simple corrección dentro de todo este movimiento que tenemos aquí arriba. Si me dices, ¿me puedo preocupar si pierdo esa zona? Yo no me preocuparía. Yo estaría encantado porque nos íbamos a la zona de 37,5 y 38. Y si pierdo esa zona, ¿me tengo que preocupar? Yo no me preocuparía porque la zona de soporte principal de Bitcoin, que está aquí abajo, en los 32 aproximadamente. Eso es lo que molaría. El resto no es preocuparse. A mí me preocuparía si perdiésemos 32. Sí, porque me desbarataría los planes. No porque no pudiera afrontarlo, ¿vale? Sino porque me desbarataría muchos planes. Aún así, todavía tendría mi 10% guardado de liquidez, ¿vale? Entonces, cuando digo a las cosas es por algo. Cuando digo que reduzco mi nivel de riesgo es por algo. Cuando digo que guardas liquidez es por algo. Y esto es muy poquito. 5,92%. Es que es derrisión. La que se ha liado por un 5,92%. De máximo a mínimo, un 10, otra vez, otra vez un 10. Algo normal, de verdad. Muy, muy, muy normal. En fin, espero que estéis tranquilos. De verdad, que no pasa absolutamente nada. A partir del 16%, 15, 16%, puedes empezar a pensar, oye, pues es una caída de gente. Pero, de verdad, esto no todavía, ¿no? Ojalá sea el principio de una caída que nos lleve a la línea de tendencia de mínimos. Tenemos dos. Esta, que es dentro del canal. ¿Vale? Ya la hemos visto muchas veces. Dentro de este canal ascendente en el que estamos. Y tenemos esta otra verde, que está un poquito más abajo. que viene de la línea de mínimos, desde el quinto invierno, bicho, mínimos de quinto invierno, y ahí estamos. Entonces, perder esas líneas, sí, puede ser preocupante. Pero, en fin, donde estamos ahora, vamos, ni de coña, al revés. Al revés. Genial, fantástico, bajar a coger dinerito, ver cómo se está moviendo el mercado. Ya hemos visto el jodito volumen que ha tenido Isabela de 4 horas. Muy, muy, muy bueno. Bueno, están cogiendo a alguien, están cogiendo mucho, mucho Bitcoin. Para que tú te quedes sin él, probablemente. Pero, bueno, también ha habido, yo lo que he dicho al principio, no había mucha presión, muchísima presión, en cuanto al apalancamiento, en cuanto a futuros. Y, bueno, pues, había que soltar eso un poquito. Y, a ver si lo han pegado un meneo al árbol, y enseguida, ¡guau! Nos hemos ido al carajo. Bien, el Total Market ha perdido el 1.6. Vamos a ver, al cierre del día, si es capaz de mantenerlo. Si no, fijaros cómo también ha probado la zona de soporte. 1.5. Perfecto, ¿verdad? Perfectísimo. O sea que, nada, nada. No pasa absolutamente nada. De momento ya podía pasar más. La dominancia de Bitcoin se disparó. Recordad que en días anteriores yo estaba diciendo, hace falta que Bitcoin caiga y suba su dominancia. Importante. Esto es algo, un detalle súper importante para poder romper, pues, estas cosas que se están rompiendo en el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Fijaros. Dominancia de Bitcoin cae. Bueno, al principio ha subido, ahora ya se ha retrocedido bastante. ¿De dónde se ha ido el dinerito? Fijaros. USDT, 6,65%. ¡Wow! USDT, 6,13%. Tela marinera. ¿Vale? Han pegado un buen punch todas las stablecoins. ¿Vale? Vamos a ver cómo sigue. Ahora, ¿qué ha pasado con la confianza? Bueno, el dólar dando por saco. ¿Qué ha pasado con la confianza en las altcoins? Recordad que es que en estos días yo he estado diciendo, bueno, todo eso que han subido sirve de colchón para cosas así. Yo lo quiero de colchón para la caída que pueda venir. Posteriormente la debe de verdad. No esto. ¿Vale? Pero, bueno, TRB tiene su película ahí, su historia. Bake, 20%. Pero fijaros. Tiki, tiki. Mirad. Máximo, máximo, máximo. Lo pasó y de momento le ha servido de colchón. De momento. Ya veremos a ver. Anfi, 18% a la baja. Está en otra batalla también. ¿Qué tiene que pasar? Y aquí este. Esta zona de soporte. Porque está en otro punto diferente que otras altcoins. ¿Vale? Pero, aún así, no le está. Y vamos a ver cómo cierra, ¿vale? Porque tiene que cerrar. Vamos a ver cómo cierra. ¿Qué más tenemos por aquí? LPTRS. LUN. Bueno, LUNA no vamos ni a ver. LUN. Toda vez está en la zona de soporte. Todavía la está aguantando. Fijaos cómo la ha perdido. Y de momento, de momento, la aguanta. Gas, Stork, Key, EGLD, Ape, Filecoin, TITA. Que estamos en TITA, por ejemplo. 14% a la baja. Y de momento, ¿vale? Como no había subido lo suficiente, pues no le sirve. Vamos a ver cómo cierra. Mientras cierre por encima de una zona de soporte interesante, como esta hora, por ejemplo. ¿Veis? Bueno, ni tan mal. Ya veremos. A ver. Ojalá baje y podamos hacer. No sé si en TITA nos quedan compras. No tengo ni idea. IOTA. Alguien me decía, ¿puedes analizar IOTA? Hombre. El análisis de IOTA es el mismo que hemos hecho en estos días atrás. Tiene que romper la línea de tendencia y mientras no la rompa no vamos a ningún lado. Estaba muy cerquita de hacerlo y ha venido pues la tontería de hoy. La zona de soporte de IOTA, donde ya se ha soportado varias veces, le sigue sirviendo de soporte. Con lo cual, bien. ¿Por qué? Porque sí había pasado una zona importante para que eso le sirva de soporte. Mana, Gala Games, que estaba, ¿veis? Gala Games estaba jodida porque no había pasado zonas importantes. Y, bueno, pues ahora volver atrás no le sienta muy bien. Sun, tres cuartas de lo mismo. One, Fed, Alice, Engine Coin, Cash. 13%. Igual. De momento, la zona de soporte le está sirviendo. Fijaros el pepinoza cometido abajo. Imaginaros, imaginaros, ¿vale? Que ha habido gente que lo ha hecho, de verdad. Por eso digo, manos quietas. Que tenemos cash en la cartera y lo ha vendido. ¡Ay, es que se va a hundir! ¿Y qué? ¿Qué más da? No importa. Aunque se hubiera caído aquí abajo, yo no lo hubiera vendido. ¿Por qué? Porque no es mi objetivo. Mi objetivo es, ya rebotará, ya llegará. No importa. Si me queda por comprar algo más, lo compraría en ese momento. Pero abajo, aquí no. En esta caída, no. Yo no. Luego ya cada uno caga lo que le dé la gana, evidentemente. Y lo han vendido. Aquí. Es que pierde este mínimo. Le habían puesto un stop a una cartera de hold. En fin. Es lo que hay. Los SUSI también están bajando. ¿Vale? Pero fijaros. SUSI, fase 1, pasada. Fase 2, que era toda esta zona de acumulación, no lo había pasado. Bueno, pues, pasito atrás. Vamos a ver qué pasa entre mañana y pasado. Esto es importante porque todavía, bueno, tienen que haber los reyes magos y todas estas cosas. Y después ya veremos a ver qué pasa. Y bueno, pues tenemos bastantes pérdidas. O sea, fijaros que de sangre, 12%, 12%, y OTX también, que ayer subía bastante. Estaban estos días diciendo, venga, acumulo por encima de la zona. Pero fijaros cómo todavía la zona de soporte. Tenemos aquí un toque, ¿veis? Toque, toque. No la ha perdido. Sigue aguantando ahí. Los AXIS, 3,4 de lo mismo. EOS, LEED, HIGH. Están todas perdiendo un montón. 12%, 12%, 12%. Waves. Alguien me ha dicho, ¿puedes ver Waves? Pues sí, podemos ver Waves. Y Waves justo está en una zona súper importante que era tocar la resistencia. Una vez que la pase, ya pasa a la fase C, digamos. La fase A eran todos estos mínimos. La fase B sería toda esta zona intermedia. Y a partir de ahí ya, wow, libre, libre soy. Pues no, de momento tampoco es que haya bajado tanto. Pero bueno, que... Que esto le hace daño a la... Sobre todo a la gráfica a la hora de luego decir, ostras, ¿dónde podemos movernos? A ver si se rehacen bien. Y cierran bien los días para no tenernos muy locos. ROWS, 11%. ¿Vale? Pero fijaros cómo ROWS sí que había pasado toda esta zona intermedia. Veis la zona de mínimos, zona de acumulación intermedia. Y ya estaba en la fase 3. Importante. Entonces, todo esto lo tenía de colchón. Y aún así, ni siquiera ha llegado a eso. ¿Cuánto ha caído? Un 11%. Pues fijaros que tenía para caer de colchón. Hasta ese soporte un 40%. Y a esto es a lo que yo me refiero cuando digo colchones. ¿Vale? Espero que lo entendáis igual. Que espero que entendáis. Porque cuando digo que reduzco mi... Mi riesgo. Lo digo con conocimiento de causa. AVAX. Tres cuartas de lo mismo. Bueno, zona de resistencia súper importante. Aquí nos dibujó... ¿Vale? Una... Un meloncito. ¿Vale? Una cabeza. Tenemos un pequeño hombro. Una cabeza. Un pequeño hombro. Podía venirse un poquito más abajo incluso. Bueno, pues de momento está ahí aguantando bastante bien. Demasiado bien para toda la subida que ha tenido. Tiene un colchón brutal. ¿Vale? Tenemos que la zona de mínimo está aquí. En esta línea pasó la zona intermedia. La reventó. ¿Vale? Con lo cual está muy por encima de muchas. De muchas que no han pasado todavía el máximo histórico. Pero bueno. AVAX va lanzado. O sea que... Reocupación a las justas. Litecoin. Que también la tenemos en cartera. Baja un 10%. Ha sufrido un poquitito más. Litecoin la tenemos porque hay que tenerla. Nos falta por comprar. Podríamos haber comprado hoy Litecoin. Pero... Todavía. Para mí no. Edra Hasgraf. Alguien me ha dicho también. ¿Podéis volver Edra Hasgraf? Pues sí. Lo ha hecho muy bien porque rompió. La zona de triángulo la rompió perfectamente. Y se ha ido a tocar lo que tenía que tocar. Que era el máximo. ¿Vale? De esta línea de tendencia del triángulo. ¿Vale? Vino. Lo tocó. Le ha hecho resistencia. ¿Vale? Ahora que tiene que hacer. Acumular en la zona y seguir. Seguir su camino. ¿Qué ha pasado? Pues que hoy como... Tiene un retroceso igual que lo tienen todos. Un 10-60% a la baja. Que para un Alcoin como sabéis no es nada. Y menos para lo que supuestamente ha pasado en el mercado. Así que muy bien. En este aspecto poco he que decir. Vamos a ver cómo cierra el día. Si no abraza toda esta zona. Pues sería bastante mejor. Y si todo lo que sea por encima de los 0.913. Pues mejor todavía. Tampoco es un movimiento importante. Objetivos. Pues para mí son todos. Es decir. ¿Veis lo que tengo aquí arriba? Con NEDERA. Este TP1 global. Y un TP2 global. Para mí son objetivos. ¿Desde dónde estamos? ¿Desde dónde estamos? 916%. ¿Se cumplirán? No lo sé. Ese es el riesgo que corremos. ¿No? Si lo supiéramos no habría riesgo ninguno. Ah, sí. Se va a cumplir. Ah, es que tú has dicho que. A mí eso me la da pela. Me la trae al pairo. ¿Vale? Cada uno asume sus riesgos. Y decide. ¿Cuándo compra? ¿Cuándo vende? ¿Qué compra? ¿Qué vende? Y si lo aguanta o no lo aguanta. ¿Vale? Zilica. La abuela también 10%. Flush. Dodge. Compound. Entonces, bueno. Todas están perdiendo un montón. Hasta SIVA. Dios mío, Perico. ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar Perico? Perico tiene que estar contento. Mirad. SIVA. Zona de soporte. Está en una zona súper importante. La ha atravesado. ¿Vale? Con lo cual. Si Bitcoin cae. ¿Cuánto caen las altcoins? ¿Vale? Atraviesan como mantequilla los soportes. Tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno. De momento está recuperando bien. Importante en cuanto a estas velas. Cuanto más mecha tengan. Y sobre todo si tienen más de un 50% de mecha. Empiezan a ser positivas. ¿Vale? Bastante más. Cuanto más mejor. Bueno. Vamos a la parte positiva. Ya tenemos demasiado rojo. Y algo de verde hay. ¿Vale? Bueno. Los cortos de Bitcoin están en verde. Diciendo. ¡Ey! Estoy vivo. He hecho mínimo histórico. Ayer hicieron mínimo histórico. Y hoy te voy a dar un palito interesante. Bueno. Tampoco creo que sea muy importante. Al menos de un momento. CHR. Bitcoin 19%. 19%. Itech 18%. En SSLK. Arbitrum. Que la tenemos en cartera. Coño. Suben de por ciento. Qué cosas, ¿eh? Había estado. Ay, que me caigo, que me caigo. Y de repente racatas. Para arriba. Y si ahora hacen todas estas altcoins. Esto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos fiando de las noticias de estos zumbados? Pues ahí la tenemos, ¿eh? Y esto es lo que se llama equilibrio de cartera. Tienes unas que ganan. Otras que pierden. Otras que están más o menos intermedias. Por eso la cartera sigue en beneficio. ¿Vale? Y habrá mucha gente que esté con muchas pérdidas. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque no tienen una cartera equilibrada. Y se la han jugado muchos. Todas a una, a dos, a tres. Y eso. No es buen consejero. Velas también subiendo en 7,60. Muy bien por Velas. Fantástico. ICP también. Lleva un mes. Madre mía. Madre mía. Sí, señor. Está en su zona de resistencia. Y ha dicho. No me vais a convencer. Y sigue pegada esa resistencia. Súper importante. Lo ha hecho muy bien. Evidentemente ha venido un retroceso como todas. Y pum. Punch. Arriba. Al alza. Espero que siga aguantando. Porque oye. Ha estado castigada de una forma. Yo creo. Bastante injusta. Los SLPs también andan por ahí. Al suyo. Maker también aguanta. Fijaos como aguanta. Fijaos el pedazo de mechón que se ha metido. ¿Vale? El pedazo de mechón que se ha metido. Guau. Guau. Yo podría decir. Mmm. Voy a comprar. Pero no. No, no, no. ¿Qué va? No lo he comprado. Una pena. En fin. BNB también está por aquí. Sigue en positivo. Todavía a pesar de todo esto. GN. Nexo. Fíjate. Está plana. Y bueno. Pues aquí tenemos el uso de SC. Root. Está bastante planito también. Hay cosas que están muy, muy planitas. Eso es bueno. Naka. ¿Vale? También está por aquí. Así que bueno. Muy bien los presets. Ha perdido los cuatro centavos de dólar. A ver si los vuelve a ganar rápido. Se vaya. Los cuatro no. A los cuarenta. En fin. Poco más que añadir chicos o chicas. La verdad. No. Relax. Relax. Que no pase absolutamente nada. Fijaros por ejemplo el ejemplo de Maker. Mirad. El pedazo de mecha que tiene. Y como está ya está en positivo. Vamos a ver si pasa eso con el resto de mercado. No lo sé. No sé cómo va a reaccionar. Evidentemente. A medida que las noticias vayan diciendo. Oye que esto es una tontería. Yo he considerado que es una tontería. No tiene sentido. Han hecho una limpieza de largos. De futuros. Que había una presión tremenda. Eso sí es importante de verdad. A partir de aquí. Te pueden dejar más libertad. Para intentar atacar otra vez. Esa zona de cuarenta y seis. Con más garantías. ¿Por qué? Fijaros la presión que acabamos de quitar. Y vamos a hacerlo de una forma muy rápida. O sea. En cuatro horas. Aquí está bien. Vamos a verlo aquí. Que tenemos menos dibujitos. ¿Vale? Fijaros dónde estamos en el RSI. ¿Sí? La última vez que estuvimos en esta zona. ¿Vale? Antes de todo este movimiento. Está más o menos aquí. ¿Vale? En el movimiento ascendente. Vamos a irnos. Vamos a ser ventajistas. ¿Vale? Vamos a saltarnos este paso. ¿Vale? Y vamos a irnos desde por encima del 50% RSI. hasta la parte superior. Fijaros que subimos desde los treinta y siete mil quinientos. hasta los cuarenta y cuatro mil. Si ahí hiciéramos ese movimiento. ¿Qué pasaría? Que nos iríamos a cuarenta y ocho mil. ¿Puede ser? Claro que puede ser. ¿Va a ser? Ya veremos. Señores. Hagan sus apuestas. En fin. Chicos, chicas. Relax. Tranquilidad. Lo que digo siempre. Invertir como chacautela. Guardar liquidez. Que las oportunidades, como podéis observar, vienen. Y que la paciencia os acompañe. Que falta nos va a hacer para las cosas que han de venir. Chao, chao. Chao, chao.